Que la categoría 1 del escalafón va a ser 7.660, significa que es un incremento importante. No así desde la categoría 2 a la 24. Por lo tanto, se nos produce un achatamiento y una diferencia abismal de lo que van a percibir los demás compañeros de las otras categorías. Por eso es lo que nosotros rechazamos. Y también en cuanto a asignaciones familiares, el señor presidente de la Nación la semana pasada dictó el decreto 492, donde establece los rangos y las zonas de influencia que tienen para percibir las asignaciones familiares. Digamos que esta nota nos predispone a un posicionamiento gremial fuerte en el sentido de no aceptar todo lo que se ha planteado en el hecho de que hay una culminación de una negociación que ni siquiera tuvo un inicio. Que nos plantea como salario mínimo para la categoría 1 de 7.660. Si esto es así, sería muy beneficioso para la categoría 1. El inicio, o sea, el básico 7.660 aplaudimos. Pero para la restante categoría le dice el 22%. Es decir, las restantes categorías van a estar por debajo del mínimo y acumulado todos los otros ítems que cobran el trabajador normalmente y que impactan sobre el básico del trabajador público. Asistencia perfecta, título, etc. Los otros van a quedar muy por debajo. Es decir, suena muy contradictorio, muy confuso este punto que plantea el Ministerio del Trabajo. Con lo que ha planteado el gobierno, básicamente en esto, nosotros estamos comprometidos con los trabajadores a aclararles toda la situación y a fijar una posición que lo vamos a hacer en el transcurso de los próximos días cuando se reúna la multisectorial y con los diversos contactos que estamos teniendo con los otros bloques en lo que tiene que ver a una definición de una lucha en conjunto con respecto a este tema para hacer entender a este gobierno que se está equivocando en la política salarial.